En el corazón de la cordillera, entre montes y praderas, se encuentra Barrero Grande, hoy llamada Eusebio Ayala. Y a las lindas compañías de este mi valle hermoso, voy a empezar a nombrar en nombre de Eusebio Ayala. Capilla Loma, Boquerón, Potrero del Carmen, Cerro Poleteño, Cabañas, Cuecurupate, Capi y Perú, Guatú, Acaúndú, Tuyucuá, Aguaytú, Acosta Ñu, Rubio Ñuña, Carey, Keaúlacué, Potrero San José, Costa Punta, Isla. Aquí nacieron los hombres de la cultura paraguaya, que son llamados maestros diseminados por la patria. Y en nombre de estas gentes voy a volver a nombrar a las lindas compañías de mi pueblo Eusebio Ayala. Capilla Loma, Boquerón, Potrero del Carmen, Cerro Poleteño, Cabañas, Cuecurupate, Capi y Perú, Guatú, Acaúndú, Tuyucuá, Aguaytú, Acosta Ñu, Rubio Ñuña, Carey, Keaúlacué, Potrero San José, Costa Punta, Isla. También llevo a mí me voy a la linda chiperita, laboriosa y amable que adorin a nuestro pueblo. Y así señores con tuyo, estas sencillas estrofas, a mi pueblo Eusebio Ayala. Capilla Loma, Boquerón, Potrero del Carmen, Cerro Poleteño, Cabañas, Cuecurupate, Capi y Perú, Guatú, Acaúndú, Tuyucuá, Aguaytú, Acosta Ñu, Rubio Ñuña, Carey, Keaúlacué, Potrero San José, Costa Punta, Isla.